Vamos a ponernos esto. Me llevo este. Me llevo este. Y me llevo el Cobra. Vale. No está mal esto. Bueno, no ha estado mal. Hemos hecho la misión... De la semana 7, ¿no? Joder, si me ponéis estas cosas... Ah, vale. Es esta arriba. Vale. Vale. No está mal. Vamos a ver. Misiones. Consigue... Vale, por hacer... Asesta disparos... Tirador designado. Vale. Visita cataratas y rincón reposo. Hostia, ¿me dará tiempo? No. Con el subfusil que vuelve desde la recámara. Marca... O ponentes o personajes. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uff, que esto es muy goloso, tío. Ya llevo el spray. Aquí hay otro personaje para hablar. que seguro que he hablado con él, pero a lo mejor no i 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 es que es un fusil se me ocurre pero volver de la recámara no ¿ves? este no es tío ese no es marca oponentes ah espera el subfusil y no acepta imitaciones pues nada tío joder no se que hacer voy a llevar botiquines tío y no se que hacer ¿Qué me dispara, tío? Ah. Ahí está. Uf. Mó. Otro. Uf. De booty. Uf. A ver. Es que es el mismo, es el fusil, tío. Bueno, ya lo encontraremos. Y se me ha olvidado marcar, tío. Y si me llevo eso, me puedo llevar... No, solo puedo llevarme dos. Bueno. Eh. Bala extra. Otorga una escopeta de carga y una pistola de mecha. Estaría guay, pero... Nada, prefiero cambiar. Munición por deslizamiento. Vale. Más parkour. Y a tope. No voy a llevar espada. De momento, hoy. Vale. No, no voy a correr mucho. Mira, el portal que me falta. Aquí está. Aquí está. Aprende empujón o salto de la fuerza. Vale. Atacar. Bloquear. Empujón. No. Y a esquivar. Vale. Pero de momento... Voy a seguir con mis armas. Estamos en el top ten. ¡Gracias! No es un enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!